Y bueno, me vine a dar la vueltita a la Expo With 2021, la expo de marihuana que vino a México este fin de semana. Es uno de los eventos canábicos más grandes de toda Latinoamérica. Ah, miren qué mamonas estas pepas. Ve a pepilillo, ve a chile, ve a dinosaurio. ¿Este qué es? Este es como una persona acostada, ¿no? Una rana, un lagarto. Estas son artesanías de nivel. Vamos a calar a detalle este flow, ¿no? Acá, miren la sudadera, ¿qué hago, qué hago? Miren la barbita a la mitad, miren, miren, miren. Este es el Isra, él es el primer agricultor con permiso legal para cannabis en México. Aquí el Isra me está invitando a su contenedor. A ver. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Acá están las hojas. Acá te las bufas, papá. 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 Ah, guau, yo pensé que me iban a enseñar ya cortada, pero no, no, aquí están. Sí, sí. Y todo esto enteramente legal. Mírame. ¡Guau! Ahí está, mira. Todo enteramente legal en un contenedor. Está... Está loquísimo. Miren qué cool. Venden de todo tipo de cosas. Compré estas galletitas que son de CBD para perrito. Y compré esta otra plumita muy interesante que me dicen que se llama Delta 9. ¿Qué? Miren este lugar. Está bien cool. Good vibes. Me están explicando que venden estos artefactos. La verdad, muy pro. Este es para fumar wax. Este es para fumar la hierba como tal. Entonces tú pones la hierba aquí, ¿ok? Y esto lo quema. Y funciona con un dispositivo de batería. Este de aquí es para wax, que eso ya es mucho más fuerte. Y este también. ¿Qué tal? Cuánta tecnología, ¿no? Este tiene varios diseños. Y miren estos otros. Son enormes. Estos son para extraer el wax. Entonces, ¿qué? O sea, comprime eso y... Comprime. Tienes 35 segundos. Pones tu flor y sale extracto. ¡Guau! O sea, pongo ahí la flor y extrae la resina. Sí. Es una tremenda locura. Y miren, eso es lo que acaba saliendo. Esa como tal es la resina. ¡Qué proceso, eh! No, y estas máquinas se ven que es una inversión pesada. Eso explica el por qué la resina, por qué el wax es tan, tan fuerte. Chéquense, él es el buen Matt. Él es el diseñador de esta marca que se llama Dip. You're the designer, right? Dip devices. Designer. Dip devices. Y esto es para fumar la resina como tal. Entonces, me está explicando que... Básicamente, eso de ahí calienta, ¿ok? Entonces, se vaporiza. Y vámonos, lo fumas directito. Es como el arte de este producto. Y me gustan los abiertos que son todos. Sí, por favor, ven a grabar esto. Grábalo. Me mandan regale y regale cosas. Miren, ya toda esta bolsita. A ver, compré algunas, me regalaron otras. Muy chida la gente aquí, muy abierta. La verdad, me da gusto ver eventos canábicos así de abiertos y así de bien organizados. Miren, me regalaron una hojita de marihuana. Un porrito. Y estos brothers de acá, Magical Butter, ¿cierto? Magical Butter es esta máquina que básicamente es para hacer infusiones y poder cocinar cualquier cosa. Miren, así funciona la máquina. Básicamente, acá metes todos tus ingredientes, ya sea tu hierba, tu mantequilla, tu leche u otras cosas. Le puedes poner ahí otro saborizante. Y esto, por medio de calor, lo va a infusionar. Entonces, ya que tienes tu infusión, lo metes aquí, miren. Acá conservas, por ejemplo, tu mantequilla. Ah, miren ahí, mantequilla verde. O tus gomitas. Por ejemplo, aquel chef está haciendo palomitas. Son palomitas canábicas. Ah, bien, miren. Yo ya llevo un rato afuera, ¿no? Por eso se ve raro, pero... Mantequilla. Esta es una... Es una cherry kush. Cherry kush. En función de con cherry kush. Ok. O sea, 5% sativa, o sea, te da para arriba. Y me encanta el set, que es como de infomercial, pero espacial. Miren, la ventana al espacio. Y te viene con tu guancito. ¿Qué cuesta? ¿4 mil pesos? 4 mil 500. O sea, como 220 dólares tu maquinita, tu kit. Miren este otro, que se llama The Noi. Ellos especializan en miel. Esta miel tiene THC, no caduca, porque eso es miel. Entonces, para hacerte un pancito con miel que te ponga. Está buenísimo. Con tu pancito y tu tecito. Este producto es el futuro. Nunca había visto algo así. Es un grinder, ok. El grinder es un moledor como tal. Vaya, puede ser de hierba, de especies, de lo que sea. Es un grinder con batería que muele todo con esta cadena. Entonces, miren. Tú pones tu sustancia acá, en la mesa, ok. Pones esto, aprietas y gira eso a muchísima velocidad. Entonces, te la deja toda molidita. Ya de una vez te separa los huesitos y demás. Estoy fascinado. Es mucha tecnología, de verdad. Ustedes saben que me gusta mucho la tecnología, ver los avances y demás. Y miren, tecnología y marihuana, combinación perfecta. Este está súper cool. Chéquense este frasquito para guardar tu marihuana. Estos canales son spot for 20. Y vean, vean. Tiene su lucecita, como para que la luzcas, mamoncito. E incluso tiene lupa. Entonces, con esta lupa, puedes ver, miren, voy a cambiar de lente. Ahí se ve mejor. Puedes ver a detalle tus tricomas, que son estos. Como cristalitos, como brillitos, que se ve en la hoja. Que ese es realmente el activo. Viene siendo lo que te pone. Y nemen, pensar que hay carnales guardando su mota en botes de crema Lala, de chipilo. Este es el futuro. Con lupita, para presumirlo a tus amigos. Nunca había visto algo tan épico. Pura tecnología, puro futuro. Vean, acá nuestro carnal nos va a enseñar cómo se fuma el rossi. Entonces, vean. Esto ya lo calentó previamente. Y vean cómo cambia su estructura. Vean eso. Química en su máximo esplendor. Miren, que ni el mejor profe de química te enseña eso. Exacto. Química aplicada en vida real, usos cotidianos. Exacto, aplicado. Aquí el buen usi, usi es de Israel. Y está bien emocionado de enseñarme su negocio. Miren, este carnal vende conos, ok. Entonces, se especializa en conos de todo tipo. Estos, por ejemplo, son de papel de arroz. Y tiene de todos tamaños, de todos colores. Vean, este es el ejemplo como tal. Y puedes comprar ya sea el tamaño familiar, el individual, en caja para que dure. Pero sí, es puro wrap en esta forma cónica. Vean a estas chicas emprendedoras canábicas. Está cool, man. Se llama Quality World. Básicamente, tienen laboratorio para hacer análisis, ok. Quality World High es como se determina, pues realmente, qué tanto tiene tu planta o lo que sea. No, y Calen, ¿qué calidad desde la imagen? Y me están explicando esto, miren. Cada producto trae un código, ok. Ese código, tú lo metes aquí, a la página web de ellas. Entonces, te dice como tal que trae cuánto deberías de consumir. Da gusto ver a emprendedoras haciendo la industria canábica chido. De verdad, se ve, me siento en California. Me siento en Nevada ahorita. Esto está bueno. ¿Y qué es? De Guadalajara, ¿cierto? Aquí es Guadalajara. Directo de Guadalajara, Jalisco. Calidad. ¿Nunca les ha pasado que quieren prender en un lugar completo y se apaga y se apaga y no se puede? Estos carnales tienen la respuesta. Vean, se llama Special Do. Vean eso, vean eso. ¡Enprendedor, emprendedor! Vean esto, estas chicas también lo llevaron a otro nivel. Estas chicas hacen mezcal canábico y también hacen el posh, que es esta bebida maya, que está para rituales y demás. De igual manera, canábico. No, y aquí sí la sacaron del parque, vean. Este es posh, es la bebida alcohólica con hongos. De hecho, estos carnales tienen sus hongos aquí. Y entonces te das un shotcito de esto. Y a ver, no te va a dar el efecto que si te echabas el hongo entero. Pero tal vez te da... Pues mira, un cierto cosquilleo, una reflexión. Tal vez por ahí ves colorcitos más acentuados. Mientras tomas, yo no sabía de la existencia de esto. ¿Viste? Lo venden en mil pesos, ¿cierto? Sí. No, quinientos. ¡Quinientos! Esta chica vino al 100 a la expo, vean bien. Claro. Los aretes canábicos, el collar canábico, temas canábico. Ah, claro que sí. El extracto. Bien puesta. Este carnal es mi tocayo. Es Luis, nombre artístico, LGLA. LGLA. Miren lo que hace este brother. Es un artesano de porros. Este Woody que estamos viendo es un porro como tal. Todo esto son hojas, es hierbita. Vean esto. Este ganó el premio de porro más realista. Y sí que lo es. 200 horas de trabajo se tardó haciéndolo. Nada de esto es pintura. Todos son tonalidades de los mismos papeles, de los mismos wraps que emplea para hacerlos. Y vean estos otros. Este también es un porro. Vaya, todo esto es hoja de envuelto con hierba. Es un link. Por acá el Pickle Rick. ¿Esto es que te tardaste como 30 horas? 30 horas. Miren el Pickle Rick. Pickle Rick forro. Esto es arte, ¿eh? Es arte canábico. No hay otra manera de llamarlo. ¡Wow! ¿Habían visto un forro tan sorprendente alguna vez? Tan siquiera se lo imaginaban. Yo estoy de verdad que flipando. Esto es muy, muy impresionante. Entonces, a ver, por si no quedo claro. Le jalarías de aquí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y prenderías de la bota. De las botas. Hay una serpiente. Hay un fuego en mi bota. Y una vez que llega a los jeans, le prendes las manos y ya. Claro, claro, claro. ¿Y no viste qué tal? Ah, y vean, vean, vean. Como si dijera Andy, pero bueno, es un hombre artístico, el GLA. En la bota. ¡Wow! ¡Qué épico sería fumar esto! Este forro está valuado en cerca de $60,000 pesos, $3,000 dólares. Vean esta marca. Se llama Mag-X. Uniformados y todo. Y estos son wraps, vaya, son hojas para envolver naturales. Entonces, miren, esta, por ejemplo, es de hoja de palma. Pueden entrar al ver la hojita. El nombre de este puesto me gustó, Angie. Es como una tienda, una papelería, ¿no? Novedades y abarrotes, Angie. Abarrotes. Pero miren lo que hacen. Estos cuadros hacen todo tipo de alimentos canábicos. Ah, ¿qué es eso? ¿Es un pan de muerto? Ah, no, no es un pan de muerto, es un nepe. Sí, ¿verdad? Es un nepe relleno de crema pastilera. O sea, es un nepe relleno de crema. Así es. Al borrarlo sale la leche, sale la crema. Y aparte es canábico. Sí, ¿verdad? Y bueno, así es como concluido mi experiencia por la Expo WIT, la Expo Canábica, de las más grandes de Latinoamérica. Estuvo muy cool. Gracias a toda la gente aquí por recibirme. Tan bonito, por invitarme a grabar a sus puestos. De verdad, una locura de que todos llegaban. Y Luisito, ven a grabar mi puesto. Ven al mío, ven al mío. Muy cool, la verdad. Muy chido cómo me recibió la gente. Bien, salí con un buen de regalos. Una tremenda locura. Gracias a todos, de verdad. Y muy bien organizada la Expo WIT. Me encantó.